Senkuns, estamos de celebración. Ya somos 800.000 suscriptores en YouTube. ¡Increíble! Muchas gracias por vuestro apoyo y compromiso durante todos estos años. Por seguir creciendo y haciendo realidad este sueño juntos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y hazte mecenas de la Sendokai Academy en Patreon para no perderte todo el material exclusivo de la temporada 3. Porque juntos lo haremos posible. Gracias por ver el video.